La elección en la falda, otro triunfo en este caso del mismo Radical. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Yo creo que nosotros hicimos una muy buena elección, tuvimos un piso muy alto, un 38% y fuimos solos. O sea, el Frente para la Victoria, que en algún momento fue un aliado nuestro, fue separado y el PRO, que era un aliado en su momento de Unión por Córdoba, se separó y se fue al otro sector, generando algunas personas que trabajaron alguna vez con nosotros que se vayan al otro lado y eso logró que el partido gobernante siga gobernando, pero vos pensás que el 65% de la gente que votó, sacaron el 48% de los votos. O sea, no ha sido una buena elección y creo que se ha juntado ese apoyo que tuvo del PRO en su momento y que a nosotros nos haya restado un poco la gente que trabajó para el Frente para la Victoria, que muchos de ellos solían trabajar con nosotros. La diferencia manifiesta que hubo incluso, más holgadamente ganó Ardu que la otra vez en el 2011. Sí, lo que pasa es que esta vez hubo menos, o sea, hubo menos, o sea, se polarizó completamente la elección, hubo dos electorados, hubo dos propuestas muy fuertes y dentro de las propuestas muy fuertes, o sea, hubo una más que fue el Frente para la Victoria, el Partido Obrero y un partido vecinal. El partido vecinal ellos mismos lo arman para confundir probablemente a la sociedad porque tenía el mismo apellido que nuestro candidato. ya la otra vez también había participado y también había sacado un bajo flujo de votos, entonces quedaron los otros dos partidos. Yo creo que parte de esos votos es gente que habitualmente votaba el peronismo y que en esta ocasión no se dio, pero no fue una mala elección para nosotros, más allá de que la diferencia puede haber sido mayor. Yo creo que se juntaron factores. Los agos que históricamente trabajaban por ahí, por el peronismo, hoy forman parte de la lista de los radicales, entonces es como que ha habido un grupo que trabajó, que se fue, digamos. Si no se hubiese armado esa unión del PRO, yo creo que el resultado hubiese sido totalmente distinto. Se está diciendo por ahí que Marcos Estopal se estaría allá con mucho tiempo antes, de acá a 4 años, sería el candidato de Unión por Córdoba para recuperar la falda. No, yo dije que no iba a volver a ser el candidato intendente de la falda. Creo que hay que trabajar de una manera diferente para posicionarnos nuevamente, que la gente nos vuelva a tener confianza y que no sea solo Marcos Estopal el que pueda llegar a ganar. Yo creo que hay que trabajar todos juntos, tratar de que aquellos que no quisieran acompañarnos esta vez nos acompañen, tratar de pensar en un proyecto grupal y no en proyectos individuales para poder recuperar el gobierno de la falda, porque realmente la falda va a necesitar un cambio porque estos 4 años hubo bastante detenimiento en el crecimiento y bueno, puede que estos 4 años que vengan pase lo mismo. Sigo hablando con el legislador en su carácter de político, Marcos, ¿qué puede pasar con el peronismo acá ya ahora pronto? Le estoy hablando con Ovelar acá en la cumbre, con las internas peronistas en Capilla del Monte, con Armani ahora candidato en los cocos por Unión por Córdoba. Yo creo que el peronismo tiene muchas chances de seguir manteniendo el poder, de recuperar el poder en Capilla del Monte, de recuperar el gobierno, la gente sí o sí quiere un cambio, esperemos que el electorado nos acompañe, tenemos buenas propuestas, creo que es momento de poder seguir mejorando, porque yo siempre digo que Unión por Córdoba, el peronismo, el justicialismo, hacemos muchas cosas, tenemos muchas llegadas y tratamos de dar bastantes soluciones a los problemas de la gente. No es sencillo, porque realmente las necesidades siempre son cada vez más, pero hemos trabajado y hemos cumplido gran parte de nuestras promesas de campaña, es decir, el boleto educativo, los planes primer paso, las becas estudiantiles, son todas propuestas que apuntan a mejorar la educación, que son muy fuertes y que realmente se cumplieron y que hoy la gente ya lo ve como algo común, pero que requirió una gran inversión y que en su momento requería una credibilidad que por ahí la sociedad no estaba segura que lo íbamos a poder llevar a cabo. Entonces me parece que son hechos muy importantes. ¿Ustedes apoyan a un candidato determinado? Estoy hablando de Capilla del Monte, Marcos. En Capilla del Monte creo que no va a haber internal. ¿Usted piensa que va a haber un arreglo antes? Yo creo que va a haber un arreglo, vamos a trabajar para que eso suceda, me parece que es casi seguro el hecho, pero bueno, vamos a ver cómo avanzan las negociaciones. Y aquí en la cumbre estamos todos con Rubén, que creo que va a ser el próximo intendente de la cumbre en los próximos cuatro años. Marcos, por último y cambiando también de tema, el camino del cuadrado lamentablemente permanece cerrado, muchos afirman después de haber sido inaugurado hace varios años el cuadrado, se inauguró, digamos, con algunas deficiencias en su finalización de obra. Ahora estamos pagando un poco las consecuencias del estar cerrado. No, yo creo que son críticas infundadas, ¿no? O sea, uno el camino de las altas cumbres o el camino de la calera que tiene muchos años cada tanto sufre una contingencia, hay un derrumbe por un exceso de agua en un lugar y se repara, son caminos de montaña que están preparados para lluvias, pero no para lluvias de la manera que tuvimos. Es decir, hubo un impacto pluvial muy importante, nunca visto, como lo definió nuestro gobernador, un tsunami realmente en el medio de la sierra que ha castigado una zona y que por precaución a la sociedad el camino lo están reparando, digamos, una parte muy grande que podía haber un peligro de derrumbe, que no existía, pero se tomaron las medidas de precaución. El resto del camino está perfectamente estado, yo lo recorro, por ahí tiene algunas ondulaciones que se terminan siendo asentando, porque obviamente los asentamientos de los caminos de montaña llevan su tiempo hasta que termina de consolidar. ¿Tiene conocimiento, Marco, cuándo se va a volver a abrir? Yo creo que probablemente antes de, o sea, los primeros días de mayo puede estar abierto, vamos a tratar de que sea lo antes posible, pero se está trabajando, pero el camino, estas cosas hay que aclararlo, porque a la gente le gusta hablar de que está mal hecho, que no está mal hecho. Entonces es un camino que está perfectamente hecho, que tiene sus dificultades técnicas y geológicas, porque es una zona compleja, que hay que trabajarlo permanentemente y que hay que mantenerlo permanentemente. Pero lo mismo sucede con el camino de las altas cumbres y lo mismo sucede con el mismo camino de la calera, más de una vez ha quedado el camino cerrado por peligro de derrumbe, porque son caminos de montaña y nosotros eso lo tenemos que valorar, o sea, el camino del cuadrado viejo, digamos, también en ocasiones se ha desmoronado, hay que ir con las piedras, o sea, hay que cuidar a los vehículos que transitan por la zona, hay que darle la mayor seguridad posible. Señor Topal, gracias. Gracias a ustedes.